Gracias. Con su rinda, Presidente, voy a explicar, lo suscrito, un poquito más gracias para que los ciudadanos puedan quedarles clara la situación. Adelante, Secretario. Adelante, Secretario. Gracias, Presidente. Solo explicarles a los ciudadanos regidores el tema del 6%, que es lo que comentas en el día, y si hacemos cuentas, es el presupuesto en el municipio, el 6% no es la cantidad, es decir, son 15 millones, es un crédito a corto plazo, para deber de un año, por lo cual la ley disciplina financiera, en su artículo 23, menciona que no se necesita más corrobación de cabildo, ya que no excede el límite del tiempo de la solicitación. Entonces, solamente les dejamos clara esa parte, el 6% del presupuesto del municipio, la cantidad son 15 millones, crédito a corto plazo, para deber de un año. Bien, compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración la solicitud que realiza en el presente punto del orden del día, para los efectos conducentes. Presidente, si no existe consideración alguna, solicito secretario y someta a votación nominal el presente punto de la orden del día. Con su venida, Presidente, nada más para dejar en claro y preciso este punto que es de mucha valía. El punto que vamos a aprobar va a ser favorecer el tema de la reestructuración, contratar una deuda no más de 15 millones a corto plazo, y que no se comprometan más del 6% de los ingresos del municipio. Ese sería el punto de aceptar. Gracias. 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 no está pagándose en esta presentación. Bueno, porque sí. ¿Ambos refueres? Muy bien. ¿Qué es la señora? Nada más igual en el sentido de lo que plantea el licenciado Gustavo, ya que el punto 8 del acuerdo dice que se presenta el proyecto de acuerdo de inicio, que entiendo que es este que nos presentaron hace un momento. Sin embargo, este maneja puntos diferentes a lo que estamos hablando del 6%. Entonces, si el punto 8 sí se va a centrar, no en este acuerdo, sino en el 6% de los ingresos en municipios pagaderos a corto plazo, no sé si tendría que hacerse alguna alguna... Si usted se fija, en el punto aquí, en la parte principal, está el documento que ha de cabildo, en el cual dice equivalente al 6% de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos para el presente ejercicio fiscal. Sí, secretario, nada más también de pico, en la página número 5 donde dice se autoriza el ayuntamiento de una a través del presidente municipal, síndico, secretario general y tesorero municipal la contratación de uno agrega en ese crédito hasta por la cantidad de 130 millones de pesos, menos esta cantidad que estamos hablando aquí. Entonces, si se hace esa modificación y se vota el punto de que sea nada más sobre el 6% de los ingresos del municipio entonces ya se lleva la aclaración para que quede sentado en el área. Solo quiero recalcar que ahora el punto en el cual dice que es hasta no dice que es esa cantidad el convenio dice hasta entonces el tema no existe el documento en el presidente del acuerdo frontal documenta que dice el 46% y lo estoy diciendo que son en cantidad de 15 15 millones de pesos. Entonces dejar sentado en el acto esa cantidad y no hasta 130 millones porque son cantidades muy diferentes y también en el inciso B nos nos dice que esta autorización está vigente durante la presente administración y nada más yo en ese tema solicitaría que se nos dé a conocer o se nos pida la autorización al pleno antes de contratar cada uno de los créditos de manera futura si se tiene pensado adquirir otro más. Claro, de hecho por ley tiene que probarse por cabildo la autorización entonces si cada que haya una condición de crédito que no hay que tener ustedes ya que para poder solicitar necesitamos la aprobación de cariño que quiero dar Buenas tardes Presidentes estoy de acuerdo que se dé el réstamo que se solicite el réstamo de 15 millones de pesos porque se está manejando ahorita el secretario a corto plato a 12 meses que viene considerada el artículo 23 como marca y también que se trabaje en la reestructuración de la deuda siempre y cuando no también en el punto 23 la segunda será más recuérdida se dé los plazos que marca el réstamo de un régimen que hay que ser desculturalizado en ese sentido y la otra es el recurso que se vaya a generar que son los 15 millones en cuestión que estén dentro del capítulo segundo del artículo 8 de la ley de deuda pública y disciplina financiera para que su ejercicio sea correcto y sea plástico entonces la continuación compañeras y compañeros regidores en votación nominal suben a ustedes el sentido de su voto regidor Miguel Mardoño Ibarra por el monto especificado y la reestructuración de la deuda del plan a favor regidora Paola Daniela Hernández Uribe a favor de la reestructuración y de que se prevale el monto solicitado de no más de 15 millones de pesos regidor Gustavo Salvador Robles Martínez siempre y cuando sea como tope los 15 millones de pesos que estamos manejando a favor de la reestructuración y que no comprometa más del 6% de los ingresos del municipio estoy a favor de la petición de ustedes regidor Arbosa Servantes Flores a favor de la reestructuración y de la reestructuración regidor Servantes Navarro Medina a favor regidor a la cifra Esmeralda Guayas Territias a favor cíntico municipal Guillermo Espino Sorosano a favor presidente principal Miguel Ángel Míñez Brambila a favor regidor Arredir Álvaro López a favor regidor Juan Luis Garay Puente a favor regidor Arrestela González Tapia a favor regidor Walter Alejandro Máñez Parra a favor regidor Averú Llamas Soria si por el monto solicitado de no más de 15 millones de pesos sino más del 10% que se especifica en la presente extensión de ayuntamiento a favor regidor Nicolás señora del Real a favor se aprueba con la actividad presidente bien secretario solicito que continúen con la sesión claro que sí presidente informe a este pleno que la justicia 9 del presente orden del día se presenta por conducto de usted presidente proyecto de provincia que tiene por cierto primer ordenamiento de don Navarro autorice a los ciudadanos maestro Miguel Ángel Línez Brambila presidente municipal licenciado Guillermo Espinoza Sbórzano síndico municipal al suscrito licenciado director García Vergara y al licenciado Nora Angélica Velasco Martínez de soberano municipal para que por conducto de los mencionados se lleven a cabo las gestiones para adherirse al programa de financiamiento denominado línea de crédito global municipal previsto por el título décimo a ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018 y adquiera bajo dicho programa una o una línea de crédito de financiamiento para estructurar y refinanciar la deuda actualmente contratada así como crédito nuevo para inversión pública productiva quiero aclararles quiero abundar un poco en el tema de la locura de la ley del proyecto global es un tema que se autorizó en la ley de ingresos de la federación en el cual aprueba las líneas de financiamiento para cambiar las tasas vamos actualmente con manobras pagamos la tasa del 2.4 y lo que nos propone manobras es el 1.3 por lo cual y de una manera decreciente vamos a pagar de menos más en la deuda por lo cual ante eso se lleva al punto anterior de la mano ya que al poder refinanciar el tema de la deuda actual podemos pagar la deuda que estamos tratando ya que necesitamos aclarar este punto y bueno ese es el tema de refinanciamiento de esta deuda entonces solamente lo que quería comentar ya que es una la ley de intercambio global no necesita autorización de congreso lo dejamos muy claro ya que manobras llevó a cabo esa parte y manobras no se necesita ese acuerdo ya que el gobierno del estado lo aprobó cuando se integró en la administración y en Dante entonces solamente lo quiero dejar muy claro para que ustedes lo conozcan y a su vez poder escuchar algún comentario de alguno de ustedes compañeros regidores y regidores pongo a su consideración la solicitud para que realiza para los efectos con ustedes si nada más una petición de la manera más atenta el que nos haga llegar este tipo de documentos con un poquito más de premura por la situación de que hay algunos varios puntos que se van a manifestar y pues estar enterados básicamente de cómo está estructurado y poder tomar una buena decisión no sé si hay alguna ocasión es una petición solamente nada más igual para dejar reclamar el punto es prácticamente circular al anterior es la restructura de la renta que hablábamos que ya tiene que ya contratar con manobras y especificar si también se vuelve a algún crédito que hablábamos sobre el 6% de los ingresos no es diferente el anterior es un nuevo crédito y este es el crédito que tenemos actualmente en el municipio la restructuración el crédito que tenemos actualmente y no contratar otra línea de crédito solamente restructural restructural en base del tículo 23 de la acción primera que dice que en esa de la siguiente forma existe una mejor en la tasa de interés en base muy bien si no existe consideración alguna solicita el secretario someta a votación nominal en el presente punto de la orden del día compañeras y compañeros regidores pongan su consideración a solicitud y escuchar el sentido de su voto regidor Miguel Martaño Ibarra a favor regidora Paola Daniela Hernández Uribe a favor de restructural la nota para beneficio de nuestro municipio regidor Gustavo Salvador Torres Martínez a favor para beneficio de nuestro municipio regidora Rosa Cervantes Flores regidora regidora se levantó la barra de la mina regidora Silvia Esmeralda M. Perlites presidente municipal Guillermo Guillermo Espinosa a favor presidente municipal Miguel Ángel Píñez Camila a favor regidora Federica Arrela López regidor regidora Abelú Gamasore regidora Nicolás Ayala del Real secretario le pido que le explora a los mismos claro que sí presidente informe a este pleno que el siguiente cumple el día 5.4 activo la lectura y en su caso debate y aprobación de dictámenes de las comisiones edilices secretario le pido la lectura a los mismos claro que sí presidente con gusto informe a este pleno de la juventud del presidente cumple el día se informa que se tuvo por presentado escrito con fecha 20 de noviembre de los 2018 por parte de los integrantes de la comisión de inicia de archivo crónica conformado por regidores maestro Juan Luis Garay Puente maestro observando Navarra Polina licenciado en la de las Gustavo Rodríguez Martínez en su parácter de presidente vocales respectivamente en relación al asunto que les fuera encomendado bajo acuerdos de ayuntamiento número AA diagonal 12 18 10 29 de de 18 asentado en el acta de la sesión extraordinaria de ayuntamiento celebrada el día 29 de octubre del 2018 mediante el cual entregan su dictamen en alusión a la propuesta de nombrar como comienzo municipal a Guillermo Tobar Paz compañeros regidores y regidoras previo a poner a su consideración al presente punto de la orden del día exhortaría ya sea el presidente de la comisión o alguno de los integrantes de la misma si es su deseo que no expongan que nos expongan perdón para una mejor comprensión del contenido del dictamen que se somete a votación en este clima con su venia señor presidente si es mi deseo que el dictamen nosotros vamos a presentar esa continuación que fue con base en el resultado de nuestra reunión dentro de la comisión carnalmente de la ciudad y comienzo municipal se dé a conocer para que a efecto de su conocimiento podamos tomar una decisión a priori de lo que fue el resultado de nuestra decisión la comisión permanente puesto que es importante que ustedes compañeros regidores conozcan la dictaminación para tomar una decisión más apropiada con base en la argumentación que debemos nosotros cumplir en cuanto a este punto que refiere a la elección del cronista municipal pido nada más un tiempo para que la compañera Claudia les entreguen ustedes el dictamen para poder darle lectura y pues conozcan cuál fue el resultado de esa sesión que tuvimos los compañeros regidores en la comisión permanente de archivo y crónica municipal les solicito nada más unos minutos para que traiga el dictamen claro que sí adelante que no se descarga yo le tengo un cajillo que no se descarga un cajillo que no se descarga de Gracias. 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 Este evento será atribución del cronista municipal el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad, así como el estudio de rescata de las costumbres y tradiciones en la localidad y la descripción de las transformaciones urbanas del municipio. bajo la citada potestad la comisión de edilicia permanente sesionó el pasado 13 de noviembre del año en curso en la que fue analizado el presente asunto y dando de manera modular se establece lo siguiente esto en palabras de su servidor si quiero someter a una votación y que quede claro que de esta va a tener un cambio en dictamen posponiendo la propuesta hasta el tanto no se regalmente la situación quien esté por la afirmativa sirva a manifestar los regidores vocales que son el licenciado Gustavo Salvador Robles y el maestro Servano Medina votan a favor de que el compramiento del cronista municipal se posponga hasta en tanto no se establezca un nuevo reglamento o un nuevo ordenamiento que dé certeza a la temporalidad y algunas de las funciones que tendría el cronista municipal y en su caso maestro Juan Luis Garay Puente tiene una votación en contra respecto a las situaciones que establece claramente el artículo 91 García Primera para que nosotros como miembros de la condición edilicia de archivo y crónica municipal podamos proponer a este honorable plan de edilicio para que se vote la continuidad del cronista municipal que hasta en este momento sigue en funciones o bien que se renueve con otro con esto quiero decir compañeros que el dictamen que tiene este resultado yo sí quisiera someter a debate o a discusión con ustedes compañeros regidores porque quiero dejar claro que la situación de posponerlo no era la finalidad al momento en que se tornó a nuestra comisión el hecho de posponer la elección del cronista municipal sino tomar la decisión con base al reglamento que desde mi punto de vista se calenta como lo presenté el artículo 91 de la acción primera que es nuestra facultad proponer a este pleno al cronista municipal y si esta ocasión empezando esta administración del presidente municipal nos dio a nosotros la comisión de acción y crónica municipal lo conducente es acatarnos al reglamento existente y que lo posterior pues se tenga a bien desarrollarlo en sesiones posteriores a fin de crear ese reglamento que los compañeros regidores están subviviendo entonces quiero con su venia presidente solicitar al pleno que analicemos este dictamen y en su caso votemos si estamos a favor o en contra de los resultados maestro observando el maestro Pablo López maestro hay comentarles que el reglamento es muy claro del gobierno y la asesor pública por el título de la operación primera donde dice que la atribución es la comisión de acción y el tiempo es cada tres años pero cada tres años ¿por qué? porque cada tres años se revuelve esta comisión entonces ese es el formato que se tiene que trabajar yo en base al dictamen que se está manifestando en este momento estoy en contra y esperamos la votación que tome el señor compañeros regidores y regidores pongo a su consideración el dictamen que exhibe los conformantes de la comisión de liste de archivo y crónica y de ser aprobado se dé el seguimiento y tratamiento correspondiente ordenándose dar la debida atención a las continuaciones que apoyarán los trabajos de la creación de la normativa interna en base a los comentados por mis compañeros quiero dejar muy claro que la comisión como tal dictaminó un resultado entiendo que existen diferentes posturas pero sí quiero dejar muy puntualizado que el trabajo de nosotros como comisión puede terminar generamos las condiciones suficientes y en base a eso tomar la decisión de elegir la formista máxima ese fue el trabajo que nosotros hicimos como comisión si los acuerdos que las comisiones se realicen no se van a respetar pues se quede bien y claro el sentido de la comisión de archivo histórico entonces sí entiendo la postura de mis compañeros no coincido con su idea porque al final de cuentas como comisión había un idea pero lo dejo la presentación no coincido presidente por relaciones personales con respecto a la participación del compañero Gustavo quiero dejar claro ante el pleno que la propuesta que se hizo en la primera sesión ordinaria fue clara teniendo como base el reglamento del gobierno de administración pública municipal en su artículo 91 fracción primera donde es clara la conferencia de esta comisión para proponer al cronista municipal en tanto y por concepto de resultados nosotros seguimos el procedimiento correcto el pleno en esa sesión determinó turnar a comisión el oficio meramente establecido que era con comisión establecer que el maestro Guillermo Tobar Vázquez se volviera a proponer en una segunda sesión o en una sesión posterior como un sujeto a tomar la vía de la investigación y sobre todo de la reclamación de información como cronista municipal sin embargo mi carácter de presidente de esta sesión de que he establecido que soy un demócrata y creo yo en la participación de cada uno de ustedes y por eso se estableció una votación compañero regidor en la cual usted y el maestro Servardo en su carácter de libertad eligieron posponer la elección del compañero Guillermo Tobar Vázquez situación que dejo claro que mi voto fue en contra porque agudí a la situación reglamentaria que estipula nuestra facultad para proponer al cronista municipal y por eso vuelvo a repetir señor secretario con la vena del presidente que si quisiera proponer a este pleno que se someta a votación insisto nuevamente y quiero ser muy enfático la validación de este dictamen porque finalmente una comisión compañero regidor puede dictaminar pero el pleno del ayuntamiento es quien decide sugiero presidente con su media se someta a votación el compañero fíjico regidor señor presidente al azarín capié el artículo 91 fracción 1 del reglamento de gobierno de la organización dicho artículo está vigente y debemos apegarles al procedimiento en tanto está vigente es procedente como bien lo dice es facultad desde cada 3 años nombrar al cronista entonces concluyo si dicha legislación está vigente estamos apegados al hecho y no veo impedimento por el cual no podemos nombrar el compañero nos acuerdan si nada más aclarar en la sesión anterior nosotros manifestamos y estábamos a favor de que el compañero va y se 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 nosotros entendemos un detalle el detalle es que sonistas anteriores han sido nombrados como manera de vitalicios tenemos con todos los perros que se merece la sonista anterior al que está en este momento donde duró muchísimos años por varios años que no fue cambiado que no fue tornado entonces la idea de su servidor y de licenciado Roles fue establecer un documento donde nosotros le demos certeza jurídica a su espacio a su tiempo y también para sus acciones porque yo en este momento puedo decir como parte del pleno bueno es que ya no está funcionando y lo puedo someter a votación con ustedes y bueno se puede cambiar hay un tiempo hay una duración como lo mencionan ustedes en ese artículo y lo respetamos y sigo estando a favor por las características de su persona de quien propone primeramente requirió presidente de esta comisión del maestro Cray y con la eternidad ya había sido este propuesto por el maestro Miguel Ángel Inglies yo no estoy en contra de que el señor Lovar sea nuestro cronista de la ciudad nosotros nada más estamos solicitando del pleno que se revise que se elabore este documento donde le demos certeza pública a todo lo que se tiene que hacer y en los cuantos tiempos porque anteriormente al cronista de la ciudad actual no se había tenido esta consideración de Roma de tres años entonces se tiene que legitimar en ese sentido y aclarando estoy a favor de que licenciado Tobá sea nuestro cronista de la ciudad es cuarto el señor Miguel Presidente comentarle que en base al artículo 100 en el reglamento del gobierno de la institución pública nos permitieron desatornados a este pleno y aquí serían rechazados o aceptados entonces es una para la confinación en cuestión de lo que comentaba el señor el señor Pablo Ores y la otra consideración es que solicito que se ponga aquí a votación el nombre de la propuesta inicial que se estaba arrancando que se fue la función que se tornó a la comisión en este momento por parte de Colombia pudiera maestro la petición del del regidor Miguel Marcos mencionar el nombre ya que ya fue propuesto y votado con su venia señor presidente y desde luego presento a ustedes con oficio fechado para la sesión ordinaria del pasado primero de octubre que la propuesta de la comisión o en este caso el presidente de la comisión del inicio de la churri crónica municipal para ocupar el cargo honorífico de cronista municipal fue la del maestro Guillermo Tobar Paz bien compañeros bueno ya poniendo en claro esta situación por el nombre propuesto nuevamente si no existe consideración alguna solicito al secretario solventa votación nominal en presente punto a la hora del día señor presidente pongo a su consideración el tema del dictamen que presenta el doctor Israel la propuesta que viene y hace así o lo ponemos como bien integral sobre todo su consideración el tema si el punto pregunta el compañero Gustavo si es el de volver a reelegir nuevamente al mencionado como cronista de la ciudad o seguirle dando seguimiento a la situación de conformar una un un dictamen ¿verdad? entonces ¿por cuál votaríamos el secretario y por cuál situación? ¿me diablo? ¿me diablo? con su venida señor presidente una precisión nada más secretario para que quede más claro el sentido de la votación que yo solicité a este honorable pleno es nada más en una primaria instancia que este pleno determine la procedencia o no del dictamen que fue producto de la pasada sesión ordinaria de la comisión permanente de su y crónica municipal y en un segundo momento señor presidente puede tomar la propuesta inicial porque sea el comienzo municipal el maestro Guillermo de Barbásquez en su momento serían dos votaciones las que hay que seguir primero la procedencia del dictamen y en un segundo retomar mi propuesta inicial como ya lo dije para que el comienzo municipal sea nuestro Guillermo Tomás vamos a votar el sentido de la comisión del dictamen de la comisión como el punto que quedó así que les pido de su votación nominal regidor Miguel Mardueño Ibarra en relación a la elaboración del reglamento estoy de acuerdo en cuestión de aplazar desde la licitación de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión vamos vamos a que la votación sea con respecto al dictamen y sometemos a la siguiente la consideración regidor a favor Daniela de la escurribe a favor del dictamen que hizo la comisión regidor Gustavo Salvador Nómez Martínez a favor del dictamen que elaboró la comisión regidor Rosa Cervantes Flores a favor del dictamen regidor Cervantes Navarro Perina a favor del dictamen regidor Asilio General de la Nostra Ríquez en contra del dictamen presidente Miguel Ángel de la Vila regidor Arreola López regidor regidor con el daré puente quiero abrir una petición presidente ojalá me dé la posibilidad de tener una participación porque considero por las exposiciones de algunos convenios regidores entiendo por la situación de su voto que quizás no quedó clara la forma en la que se está exponiendo y quiero repetirlo tengo la posibilidad de someterlos y el pleno decide que no es procedente adelante compañero regidor Gustavo yo quiero pedir la posibilidad al pleno la posibilidad solamente una votación económica volver a hacer un planteamiento del voto yo sé aquí compañero regidor levanten la mano los que estén de acuerdo en forma general en que se retome la votación económica si estén de acuerdo levanten la mano por favor podemos ponerla arriba considero señor presidente que pudiéramos nada más tener dos minutos de receso para ver el tema de la situación y practicar pido secretario que se amplíe a diez minutos para que se pueda concientizar bien esto ya quedan dos minutos diez minutos ya tomamos yo no quisiera hacer la aclaración en el momento del día que se aprobó al inicio de la sesión nos están pidiendo que se apruebe o no el dictamen que hizo la comisión yo considero que si que si se quisiera agregar al punto de la votación con el nuevo propista municipal se debió de haber agregado al inicio de la sesión para que ya quiera sentado en el acto compañero regidor miguel en lo general el dictamen estaría a favor en lo particular de la facción que la facción tercera estuviera en contra esa es la cuestión que se tenía que votar porque en lo que lo que comenté hace ratito que debe de ser que el reglamento esté de acuerdo que se genere pero lo que se trabajó inicialmente fue el designar un pronista bueno yo siento que la versión tercera es la que debería de ser en lo particular yo no lo contaría a favor no el dictamen lo demás a la parte compañero presidente nada más efectivamente hay que hacer una votación apegada a la institucional hay que ver la situación del dictamen y bueno compañera Paulina comentarle que la el punto 4 Paola perdón con respecto corrijo Paola el punto 4 es claro en cuanto al primer punto de ese punto 4 en mi dice lectura y en su caso debate y es por eso que cabe la mención de que podamos nosotros discutir esta situación y bueno atendiendo la situación yo me sumo a la petición del maestro Miguel Ángel Líguez presidente municipal que se nos dé un receso para analizar este punto y sobre todo que nuestro secretario deje clara la situación en el cual va a ser el sentido de la votación que se va a determinar vamos a votar por el tema del receso es muy relevante en la mano que está a favor del receso es mayoría bien estamos saliendo a las 12.40 minutos a las 12.50 nos vemos aquí gracias 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 con su rinda Presidente voy a explicar un poquito más receso para que los estudiantes puedan quedarles clara la situación adelante Secretario adelante Secretario gracias Presidente solo explicarles a los ciudadanos regidores el tema del 6% es lo que comentas en el día y si hacemos cuentas el presupuesto en el municipio el 6% no la cantidad es un crédito a corto plazo para verlo en un año por lo cual la ley disciplina financiera en su artículo 23 menciona que no se necesita más aprobación de cabildo ya que no excede el límite del tiempo de asociación entonces solamente les dejamos clara esa parte el 6% del presupuesto del municipio ¿verdad? presupuesto del municipio y la cantidad son 15 millones crédito a corto plazo para verlo en un año y compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración la solicitud que realiza en el presente punto del orden del día para los efectos conducentes si no existe consideración alguna solicito secretario sobre esta votación nominal el presente punto de la orden del día con su venida presidente nada más para dejar en claro y preciso este punto que es de mucha valía el punto que vamos a aprobar va a ser favorecer el tema de la reestructuración contratar una deuda no más de 15 millones a corto plazo y que no se comprometan más del 6% de los ingresos del municipio ese sería el punto de la verdad si es considero buen día presidente solo pedirles en caso de que se autobuse este préstamo sea usado en las necesidades secretarias del municipio y hacer un análisis de la nómina de las condiciones de la nómina y hacer un análisis de las que se salen del ayuntamiento para que con el ahorro que ahí mismo está pagándose de las necesidades de las necesidades de las necesidades bueno que sí ambos requerentes muy bien nada más igual en el sentido de lo que plantea el licenciado Gustavo ya que el punto 8 de acuerdo dice que se presenta el proyecto de acuerdo de inicio que entiendo que es este que nos presentaron hace un momento sin embargo este maneja puntos diferentes a lo que estamos hablando del 6% entonces si el punto 8 si se va a centrar no en este acuerdo sino en el 6% de los ingresos en municipios pagaderos a corto plazo no sé si se tendría que hacerse alguna si usted se fija en el punto aquí en la parte principal está el documento cada cabildo en el cual dice equivalente al 6% de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos para el presente ejercicio fiscal ¿verdad? ¿verdad? sí se contiene nada más también de pico en la página número 5 donde dice se autoriza el ayuntamiento de una a través de presidente municipal síndico secretario general y tesorero municipal la contratación de uno agarra en el secreto hasta por la cantidad de 130 millones de pesos menos esta cantidad que estamos hablando aquí entonces si se hace esa modificación y se vota el punto de que sea nada más sobre el 6% de los ingresos del municipio entonces ya sería nada más la aclaración para que quede sentado en el documento solo quiero recalcar el punto en el cual dice que es hasta no dice que es esa cantidad el convenio dice hasta entonces el tema no existe el documento en el paciente en el acuerdo frontal documenta que es el equivalente al 6% y lo estoy diciendo que son en cantidad de 15 15 millones de pesos entonces dejarse cada de la acta esa cantidad y no el hasta 130 millones porque son cantidades muy diferentes y también en el inciso B nos nos dice que esta autorización está vigente durante la presente administración nada más yo en ese tema solicitaría que se nos dé a conocer o se nos pida la autorización al pleno antes de contratar cada uno de los créditos de manera futura si se tiene pensado adquirir otro más claro de hecho por ley tiene que aprobarse por cabildo la autorización entonces cada que haya una condición de crédito tendrá que tener ustedes ya que para poder solicitar necesitamos la aprobación de cabildo que se den el préstamo que se solicita el préstamo aquí se viene el interpeso como está manejando el interpicletario a corto plazo a doce meses que viene considerada el artículo 23 como marca y también que se trabaje en la reestructuración de la deuda siempre y cuando no también en el artículo 23 en la segunda cena marca que no hay que exceder los plazos que marca el préstamo que tenga un vigente debe ser espiritualizado en ese sentido y la otra es el recurso que se va a generar que son los 15 millones en cuestión que esté en el capítulo segundo del artículo 8 de la ley de deuda pública y disciplina financiera del estado de Calixto para que su ejercicio sea correcto y sea plástico compañeras y compañeros regidores en votación nominal subiendo ustedes el sentido de su voto regidor Miguel Martaño Ibarra por el monto especificado y la reestructuración de la deuda del plan a favor regidora Paola Daniela Hernández Uribe a favor de la reestructuración y de que se prueba el monto solicitado de no más de 15 millones de pesos regidor Gustavo Salvador Robles Martínez siempre y cuando sea como tope los 15 millones de pesos que estamos manejando a favor de la reestructuración y que no comprometa más del 6% de los ingresos del municipio estoy a favor de la petición de ustedes regidora Rosa Cervantes Flores a favor de la reestructuración y de los ingresos regidor Fernando Navarro Medina a favor regidora Cigla Esmeralda Gómez Perríquez a favor cíntico municipal Guillermo Espinoza a favor presidente municipal Miguel Ángel Inés Brambila a favor regidora Edith a favor regidora Rodríguez Garay Fuente a favor regidora Laura Estela González Tapia a favor regidora Nicolás Nicolás a favor se apruebe con la actividad presidente bien secretario solicito continúe con la sesión claro que sí presidente informe a este pleno que la justicia nueve del presente orden del día se presenta por conducto de usted presidente proyecto que tiene por cierto con el ordenamiento de la Navarro a los ciudadanos maestro Miguel Ángel Inés Ramila presidente municipal licenciado Guillermo Espinoza Lózano síndico municipal al suscrito licenciado director García Vergara y a la licenciada Nora Angélica Velasco Martínez de Soberta municipal para que por conducto de los mencionados se lleven a cabo las gestiones para adherirse al programa de financiamiento denominado línea de crédito global municipal previsto por el título décimo a ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018 y adquiera bajo dicho programa una o buena línea de crédito de financiamiento para estructurar y refinanciar la deuda actualmente contratada así como crédito nuevo para inversión pública productiva quiero aclararles quiero abundar un poco en el tema de la locura de la ley de crédito global es un tema que se autorizó en la ley de ingresos de ingresos de la federación en el cual aprueba las líneas de financiamiento para cambiar las tasas nosotros actualmente con manobras pagamos la tasa del 2.4 y lo que nos propone manobras es el 1.3 1.3 por lo cual y de una manera decreciente vamos a pagar de menos más en la deuda por lo cual ante eso se lleva el punto anterior de la mano ya que al poder refinanciar el tema de la deuda actual podemos pagar la deuda que estamos tratando ya que necesitamos aclarar ese punto bueno ese es el tema de refinanciamiento de esta deuda entonces solamente lo quería comentar ya que es una la línea de texto global no necesita autorización de congreso lo dejamos muy claro ya que manobras llevó a cabo esa parte en manobras no se necesita ese acuerdo ya que el gobierno de estado lo aprobó cuando se integró en la administración entrante entonces solamente lo quiero dejar muy claro para que ustedes lo conozcan y a su vez poder escuchar algún comentario de algún de ustedes compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración la solicitud para que que realiza para los efectos con ustedes si nada más una petición de la manera más atenta el que nos haga llegar este tipo de documentos con un poquito más de premura por la situación de que pues hay algunos son varios puntos que se van a manifestar y pues estar enterados básicamente de cómo está estructurado y poder tomar pues una buena decisión no sé si hay alguna ocasión es una petición solamente nada más para dejar reclamar el punto es prácticamente es clara la anterior es la restructura de la red que hablábamos que ya tenemos tratada con manobras y especificar si también se vuelve a algún proyecto que hablábamos o el 6% de los ingresos no es diferente es diferente el anterior es un nuevo crédito y este es el crédito que tenemos actualmente en el municipio la restructuración la restructuración el crédito que tenemos actualmente y no contratar otra línea de crédito solamente restructurando restructurando en base del tículo 23 de la acción primera te dice que en esa la siguiente podemos muy bien si no existe consideración alguna solicita el secretario someta a votación nominal en el presente punto de la orden del día compañeras y compañeros regidores pongan su consideración la solicitud y escuchar el sentido de su voto regidor Miguel Martaño Ibarra a favor regidora Paola Daniela Hernández Uribe a favor de restructurar la deuda para el beneficio de nuestro municipio regidor Gustavo Salvador Torres Latines a favor para el beneficio de nuestro municipio regidora Rosa Cervantes Flores a favor regidor Cervantes Navarra Merina a favor beneficio de nuestro pueblo regidora Silvia Esmeralda M. Terriques a favor presidente municipal Guillermo Espinosa a favor presidente municipal Miguel Ángel Píñegues Camila a favor regidora Federica Ángela López regidor Juan Luis Garay Puente regidora La Vestela González Tapia regidora Walter Alejandro Méndez Parra regidora Bayou Gama Soria regidora Nicolás Ángela del Real secretario le pido de lectura a los mismos claro que sí presidente informe a este pleno que el siguiente cumpleaños del día 5.4 le activo la lectura y en su caso debate de aprobación de dictámenes de las comisiones Eriza secretario le pido de lectura a los mismos claro que sí presidente con gusto informe 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 a este pleno que bajo inciso 1 del presente punto orden del día se informa que se tuvo por presentado escrito con fecha 20 de noviembre de 2018 por parte de los integrantes de la comisión de inicia de archivo crónica conformado por los dirigidores maestro Juan Luis Garry Puente maestro Servando Navarro Polina licenciado en la Nación de Empresas Gustavo López Martínez en su carácter de presidente y vocales respectivamente en relación al asunto que les fuera encomendado bajo acuerdos de ayuntamiento número AA diagonal 218 1029 diagonal E diagonal 18 asentado en el acta de la sesión extraordinaria de ayuntamiento celebrada el día 29 de octubre del 2018 mediante el cual entregan su dictamen en alusión a la propuesta de nombrar como comienzo municipal a Guillermo Tobar Vázquez compañeros regidores y regidoras previo a poner a su consideración el presente punto de la orden del día exhortaría ya sea el presidente de la comisión o algunos de los integrantes de la misma si es su deseo que no expongan que nos expongan perdón para una mejor comprensión del contenido del dictamen que se somete a votación en este pleno si con su venia señor presidente si es mi deseo que el dictamen que nosotros vamos a presentarnos a continuación que fue con base en el resultado de nuestra reunión dentro de la comisión permanente de la comisión permanente se dé a conocer para que a efecto de su conocimiento podamos tomar una decisión a priori de lo que fue el resultado de nuestra decisión de la comisión permanente puesto que es importante que ustedes compañeros regidores conozcan la dictaminación para tomar una decisión más apropiada con base en la implementación que debemos nosotros cumplir en cuanto a este punto que refiere a la elección del cronista municipal pido nada más un tiempo para que la compañera Claudia les entreguen ustedes el dictamen para poder darle lectura y pues conozcan cuál fue el resultado de esa sesión que tuvimos los compañeros regidores en la comisión permanente de archivo y crónica municipal le solicito unos minutos para que traiga el dictamen por favor claro que sí adelante que no se descarga no se descarga ya le tengo un cambio Gracias. 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 2. El municipio libre es autónomo para su gobierno interior y para la administración de esta hacienda y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes, designación de representantes y crear las instancias que satisfagan las necesidades de la sociedad autrense con las únicas limitaciones que la misma ley le impone. 2. Con la potestad conferida por lo dispuesto en los artículos 27, 37, fracción sexta de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, así como los dispositivos normativos establecidos con sus numerales 58, fracciones 3 y 4, 3 y 5, perdón, 61 y demás aplicables del reglamento del gobierno y la administración pública de Aután de Navarro, Jalisco, además de los arábigos 36, fracción 2, 38, fracciones 15, 112, 113 y 114, todos del reglamento ulterior del ayuntamiento del municipio de Aután de Navarro, Jalisco, es procedente entrar al estudio del presente asunto, donde como se planteó en la petición de origen, corresponde a la comisión de archivo y crónica municipal proponer al honorable ayuntamiento la designación de la persona que ocupe el cargo de cronista municipal, bajo el lineamiento establecido en el ámbito 91, fracción primera del reglamento del gobierno y la administración pública del municipio de Aután de Navarro, Jalisco, el cual a la letra reza, corresponde a la comisión de archivo y crónica municipal, fracción 1, proponer al ayuntamiento la designación de la persona que ocupe el cargo de cronista municipal, cuyo nombramiento deberá de recaer en persona que se distinga por sus conocimientos en la historia y cultura del municipio, y que además tenga la vocación de registrar y difundir los valores y tradiciones de la localidad. Será atribución del cronista municipal, el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad, así como el estudio y rescate de las costumbres y tradiciones en la localidad y la descripción de las transformaciones urbanas del municipio. Bajo la citada potestad, la comisión de edilicia permanente sesionó el pasado 13 de noviembre del año en curso, en la que fue analizado el presente asunto y dando de manera modular se establece lo siguiente. Esto en palabras de su servidor. Si quiero someter a una votación y que quede claro que de esta va a tener un cambio el dictamen, posponiendo la propuesta hasta el tanto no se arreglamente la situación, quien esté por la afirmativa sirva hacia manifestar. Los regidores vocales, que son el licenciado Gustavo Salvador Robles y el maestro Cervano Navarro de Medina, votan a favor de que el compramiento del cronista municipal se posponga hasta el tanto no se establezca un nuevo reglamento o un nuevo ordenamiento que dé certeza a la temporalidad y algunas de las funciones que tendría el cronista municipal. Y en su caso, maestro Juan Luis Garay Puente tiene una votación en contra respecto a las situaciones que establece claramente el artículo 31, capción primera, para que nosotros como miembros de la Comisión de Edilicia de Arquivo y Crónica Municipal podamos proponer a este honorable pleno de edilicio para que se vote la continuidad del cronista municipal que hasta en este momento sigue en funciones o bien que se renueve con otro. Con esto quiero decir, compañeros, que el dictamen que tiene este resultado, yo sí quisiera someter a debate o a discusión con ustedes, compañeros regidores, porque quiero dejar claro que la situación de posponerlo no era la finalidad al momento en que se tornó a nuestra comisión el hecho de posponer la elección de la Comisión Municipal, sino tomar la decisión con base en el reglamento que desde mi punto de vista se conecta, como lo presenté, el artículo 91, capción primera, que es nuestra facultad, proponer a este pleno al cronista municipal y si en esta ocasión, empezando esta administración del presidente municipal, nos dio a nosotros la Comisión de Arquivo y Crónica Municipal, lo conducente es acatarnos al reglamento existente y que lo posterior, pues se tenga a bien desarrollarlo en sesiones posteriores a fin de crear ese reglamento que los compañeros regidores están sufriendo. Entonces quiero, con su venia presidente, solicitar al pleno, ¿sí?, que analicemos este dictamen y en su caso votemos si estamos a favor o en contra de los resultados. ¿También, presidente? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Lo abonимé me he cometido. Comomemé, me he comentado que lo gratitude tú es el reglamento muy claro del gobierno y negociación pública fue el título, por el teniendo la opción juhera, donde dice que la divulgación es la decide ter step y el tiempo está de tres años. Cada tres años porque cada tres años se renueva esta comisión, ese es el formato que se tiene que trabajar, yo en base al dictamen que se está manifestando en este momento estoy en contra y esperaremos la votación que tome el senador. Compañeros regidores y regidores, pongo a su consideración el dictamen que exhibe los conformantes de la comisión edilice de archivo y crónica y de ser apogado, se dé el seguimiento y tratamiento correspondiente, ordenándose dar la debida atención a las continuaciones que apoyarán los trabajos de la creación de la ley. En base a lo comentado por mis compañeros, quiero dejar muy claro que la comisión como tal dictamina un resultado, entiendo que existen diferentes posturas, pero sí quiero dejar muy puntualizado que el trabajo de nosotros como comisión fue determinar que negáramos las condiciones suficientes y en base a eso tomar la decisión de elegir la propuesta municipal. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos como comisión, si los acuerdos que las comisiones se realicen no se van a respetar, pues se quede bien y claro el sentido de la comisión de archivo histórico. Entonces, sí entiendo la fortuna de mis compañeros, no coincido con su idea, porque al final de cuentas, como comisión, había un idea sin caminar, pero lo dejo a presentación. Presidente, por al final de cuentas, con respecto a la participación del compañero Gustavo, quiero dejar claro ante el pleno que la propuesta que se hizo en la primera sesión ordinaria fue clara, teniendo como base el reglamento del gobierno de administración pública municipal en su artículo 91, fracción 1º, donde es clara la competencia de esta comisión para proponer al cronista municipal. En tanto, y por concepto de resultados, nosotros seguimos el procedimiento correcto. El pleno, en esa sesión, determinó turnar a comisión el oficio meramente establecido que era, con comisión, establecer que el maestro Guillermo Tobar Vázquez se volviera a proponer en una segunda sesión, en una sesión posterior, como un objeto a tomar la vía de la investigación, y sobre todo de la reclutación de información como cronista municipal. Sin embargo, en mi carácter de presidente de esta sesión, de que he establecido que soy un demócrata, y creo yo en la participación de cada uno de ustedes, y por eso se estableció una votación, compañero regidor, en la cual usted y el maestro Servando, en su carácter de libertad, eligieron posponer la elección del compañero Guillermo Tobar Vázquez. Situación que dejo claro, que mi voto fue en contra, porque aludí a la situación reglamentaria que estipula nuestra facultad para proponer al cronista municipal. Y por eso, vuelvo a repetir, señor secretario, con la vía del presidente, que sí quisiera proponer a este pleno que se someta a votación, insisto nuevamente, y quiero ser muy enfático, la validación de este dictamen, porque finalmente una comisión, compañero requidó, puede dictaminar, pero el empleo del ayuntamiento es indecido. Sugiero, presidente, con su media, se someta a votación. En el ente, compañero fíjico, regidores, señor presidente, a la sala hincapié, el artículo 91, fracción 1, del reglamento de gobierno de la administración. Dicho artículo está vigente, y debemos apegarlos al procedimiento. En tanto, está vigente, es procedente, como bien lo dice, es facultad desde cada tres años nombrar al cronista. Entonces, concluyo, si dicha legislación está vigente, estamos apegados al hecho, y no veo impedimento por el cual no podemos nombrar. Gracias. Genialmente, compañero, nos arrundo. ¿Sí? Nada más aclarar, en la sesión anterior, nosotros manifestamos el damos a favor de que el compañero va a tomar la comisión. Los primeros, 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 nosotros pretendemos un detalle. El detalle es que sonoristas anteriores han sido nombrados como manera de vitalicios, tenemos con todos los precios que se merece el sonorista anterior al que está en este momento, donde duró muchísimos años, por varios años que no fue cambiado, que no fue tornado. Entonces la idea de su servidor y de licenciado Roles fue establecer un documento donde nosotros le demos certeza jurídica a su espacio, a su tiempo y también para sus acciones, porque yo en este momento puedo decir que como parte del pleno, bueno es que ya no está funcionando y lo puedo someter a votación con ustedes y bueno se puede cambiar. Hay un tiempo, hay una duración como lo mencionan ustedes en ese artículo y lo respetamos y sigo estando a favor por las características de su persona, de quien propone primeramente el regidor presidente de esta comisión, el maestro Craig y a cual eternidad ya había sido este propuesto por el maestro Miguel Ángel Iñez. Yo no estoy en contra de que el señor Tobar sea nuestro cronista de la ciudad, nosotros nada más estamos solicitando en el pleno que se revise, que se elabore este documento donde le demos certeza jurídica a todo lo que se tiene que hacer y en los cuantos tiempos. ¿Por qué? Porque anteriormente al cronista de la ciudad actual no se había tenido esta consideración en Roma de tres años, entonces se tiene que legitimar en ese sentido. Y aclarando, estoy en contra de que el licenciado Tobar sea nuestro cronista de la ciudad. Luis Cuarto. El regidor, el señor Miguel Ángel Iñez. Presidente, comentarle que en base al artículo 100, con el reglamento del gobierno de la institución pública, con el término de defensa, turnados a este pleno, y aquí serán rechazados o aceptados. Entonces es una para la consideración, en cuestión de lo que comentaba el señor Tobar Ores. Y la otra consideración es que solicito que se ponga aquí a votación el nombre de la propuesta inicial que se estaba dejando, si eso fue la función que se tornó a la comisión en el momento, por parte de Colombia. ¿Pudiera, maestro, la petición del regidor Miguel Martínez mencionar el nombre que ya fue propuesto y votado? Con su venia, señor presidente, y desde luego, presento a ustedes, con oficio fechado para la sesión ordinaria del pasado primero de octubre, que la propuesta de la comisión, o en este caso el presidente de la comisión de licenciado y crónico municipal, para ocupar el cargo honorífico de cronista municipal, fue la del maestro Guillermo Tobar Pazquez. Bien, compañeros, ¿alguna otra intervención? Bueno, ya poniendo en claro esta situación con el nombre propuesto nuevamente, si no existe consideración alguna, solicito al secretario su meta votación nominal en el presente punto a la orden del día. Sí, presidente. Pongo a su consideración el tema del dictamen que presenta el doctor Israel, la propuesta que viene, y es así, o lo ponemos como bien integrado. Somento a su consideración el tema. Sí, el punto pregunta del compañero regidor Gustavo, si es el de volver a reelegir nuevamente al mencionado como cronista de la ciudad, o seguirle dando seguimiento a la situación de conformar un dictamen, ¿verdad? Entonces, ¿por cuál votaríamos, secretario, y por cuál situación? ¿Quería hablar? ¿Quería hablar? Con su venida, señor presidente. Una precisión nada más, secretario, para que quede más claro el sentido de la votación que yo solicité a este honorario pleno, es nada más, en una primaria instancia, que este pleno determine la procedencia o no del dictamen que fue producto de la pasada sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Subicrónico Municipal. Y en un segundo momento, señor presidente, puede retomar la propuesta inicial, porque sea el periodista municipal, el maestro Guillermo de Barbásquez. Pues en su momento, serían dos votaciones las que hay que seguir. Primero, la procedencia del dictamen, y en un segundo, retomar la propuesta inicial, como ya lo dije, para que el Comisión Municipal sea el maestro Guillermo de Barbásquez. ¿Hay ganas, secretario? Sí. Vamos a votar el sentido del dictamen, del dictamen, del punto de la Comisión, como el punto que quedó. Así que les pido de su votación nominal, el fidor Miguel Martaño Ibarra. En relación a la aprobación del reglamento, estoy de acuerdo. En cuestión de aplazar desde la legislación de la Comisión Municipal. vamos a que la votación sea con respecto al dictamen y sometemos a la siguiente elección el dictamen, lo voy a favor regidor, a favor de Daniela Hernández Uribe a favor del dictamen que hizo la comisión regidor Gustavo Sanredo López Martínez a favor del dictamen que elaboró la comisión regidora Rosa Cervantes Flores a favor del dictamen regidora, sí, perdón, regidor Cervantes Navarro Perina a favor del dictamen regidora Silvia Osvaldo López Terriques a favor del dictamen Científico Municipal en contra del dictamen Presidente Miguel Ángel Líguez de la Vila por favor del dictamen regidora Feliz Arreba López en contra del dictamen regidor, con él estaré puente quiero abrir una petición Presidente Ojalá me dé la posibilidad de tener una participación porque considero por las exposiciones de algunos compañeros regidores entiendo por la situación de su voto que quizás no quedó clara la forma en la que se está exponiendo y quiero repetirlo tengo la posibilidad de someterlos y el pleno decide que no es procedente adelante compañero regidor Gustavo yo quiero pedir la posibilidad al pleno a la mala posibilidad solamente una votación económica volver a hacer un planteamiento yo sé aquí compañero regidor levanten la mano los que estén de acuerdo en forma general en que se retome la votación económica si estén de acuerdo levanten la mano por favor podemos ponerla arriba considero señor presidente que pudiéramos nada más tener dos minutos de receso para ver el tema de la sesión pido secretario se amplía diez minutos para que se pueda concientizar bien esto ya quedó dos minutos diez minutos ya tomamos yo no pues quisiera hacer la aclaración en el momento del día que se aprobó al inicio de la sesión nos están pidiendo que se apruebe o no el instante que hizo la comisión yo considero que si que si se hiciera agregar el punto de la votación por el nuevo propista municipal se debió de haber agregado el inicio de la sesión para que ya quede aceptado en el acto compañero regidor Miguel en lo general en lo general el dictamen estaría a favor en lo particular de la facción tercera estuviera en contra esa es la cuestión que se tenía que votar porque lo que comenté hace ratito que debe puede ser el reglamento estoy de acuerdo que se genere pero lo que se trabajó inicialmente fue designar un pronista bueno yo siento que la versión tercera es la que debería de ser en lo particular yo no lo contaría a favor todo el dictamen lo demás a la lado compañero presidente nada más efectivamente que es una votación apegada a institucional hay que ver la situación del dictamen y bueno compañera Paulina comentarle que el punto cuatro Paola perdón con respecto por rico Paola el punto cuatro es claro en cuanto al primer punto de ese punto cuatro en su caso debate y es por eso que cabe la mención de que podamos nosotros discutir esta situación y bueno atendiendo la situación yo me sumo a la petición del maestro Miguel Ángel Líguez presidente municipal que se nos dé un receso para analizar este punto y sobre todo que nuestro secretario deje clara la situación en el cual va a ser el sentido de la votación que se va a determinar vamos a votar por el tema del receso bien estamos saliendo a las doce con cuarenta minutos a las doce con cincuenta nos vemos aquí gracias el día veintidós de noviembre del dos mil dieciocho damos inicio a la presente sesión ordinaria a la que fuimos previamente convocados para lo cual agradezco su asistencia y les doy la más cordial bienvenida secretario para efectos de validez solicito verifique la lista de asistencia y deseo el caso determine si existe informe legal si presidente doy cuenta que se están presentando los ciudadanos silvia esgeral ramón esterríquez maestro seince cincuenta 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 Ardoñe Barra. Presente. Licenciado Guillermo Spiraz Lózano. Presente. Miguel Ángel Líñez Ramila. Presente. Por lo que se declara válida la presente sesión al existir coro legal. Por lo que existir el coro legal, se declara formalmente instalada la presente sesión extraordinaria y por varios de acuerdos en que la misma se tome. Perdón. Sesión ordinaria. Presidente. El siguiente punto es el identificador número dos relativo a la aprobación del orden del día. Para esto pide su anuencia para poder integrar dos puntos a la orden del día. En virtud de punta. Nada más para la consonancia, presidente y ustedes regidores. Poco es propuesta a agregar la orden del día. El tema de la propuesta del patronato. La toma de propuesta del mismo. Y la presentación de una propuesta del dirigidor, en consecuencia del real, que era del Comité Municipal Transitorio para la Conservación y Restauración de Tumbas. Señor, antes de votar, votar la mano para anexar estos dos puntos a la orden del día. En virtud de que de forma previa a la presente sesión, les voy a circular la orden del día, además de agregar estos dos puntos, solicito a secretarista que someta en votación económica la aprobación de la misma. Compañeras y compañeros regidores, en votación económica, solicito que se sirva en levantar la mano los que estén por la afirmativa. La aprobación de la orden del día. Se aprobó por la anunidad, presidente. Secretario, solicito que continúe con la sesión. Sí, presidente. El siguiente punto a la orden del día, número tres, consistente en la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas. Secretario, solicito la lectura a la comunicación, a los comunicados, perdón, recibidos y a la presentación de iniciativas. Claro que sí, presidente. Con gusto, informo este pleno, que bajo el inciso 1 del presente punto de orden del día, se informa que se tuvo por presentado oficio número 998 de abonado 2018, recibido como fecha 29 de octubre de 2018, por parte del licenciado Guillermo Espinosa Zorosano, círculo municipal, mediante el cual se dirige al H. Luganista de Buclán, para someter a su consideración las solicitudes recibidas para la designación del juez municipal de este municipio de Buclán. De conformidad a lo estipulado, en la convocatoria emitida a los términos, establece la ley del Gobierno de Nación Pública del Estado de Jalisco y el reglamento orgánico y del procedimiento del juzgado municipal de la ciudad de Navarro, Jalisco. Lo antes citado, para efecto de su análisis y aprobación correspondiente. Compañeros regidores y regidoras, de manera previa a esta sesión, les puedo circular las solicitudes recibidas a la designación del juez municipal, para lo cual, pongo a su consideración el presente punto y de ser el caso, aprobemos la designación de dicho servidor público. Si no existiese consideración alguna, solicito al secretario y fomente a votación de este Pleno la propuesta de aspirantes a ocupar el cargo del juez municipal. Compañeras y compañeros regidores, los aspirantes a ocupar el cargo del juez municipal, en base a las solicitudes recibidas, son los ciudadanos, Jaime Antonio Hernández Hernández, César Genaro Jiménez Amaya, Gonzalo Guadalupe, Barragán Cos y León. En votación nominal, solicito a ustedes el sentido de su voto manifestado a favor de quien emite el sentido de su voto. Miguel Ángel Margueño Libardo. Miguel Margueño. Miguel Margueño Libardo. Por favor. A favor de Jaime Hernández. Paola Daniela Hernández Curiel. A favor de Jaime Hernández. Gustavo Salvador Robles Martínez. A favor de Jaime Hernández. Rosa Cervantes Flores. A favor de licenciado Jaime. Fernando Navarro Medina. A favor de licenciado Jaime Antonio Hernández Hernández. Silvia Esperanza Gómez Terríquez. A favor de Jaime Hernández. Guillermo Espinosa Rosano. César Genaro Jiménez Amaya. Jairi Ángel López. A favor de licenciado Jaime Hernández Hernández. Juan Luis Dáez Puente. A favor de licenciado Jaime Hernández Hernández. Laurestela González Tapia. A favor de Jaime Hernández Hernández. Walter Alejandro Méndez Parra A favor del licenciado A favor del licenciado A favor del licenciado A favor del licenciado Gonzalo Guadalupe Barragán Ocilio Nicolás A favor del licenciado Gonzalo Guadalupe Barragán Presidente Miguel Ángel A favor del licenciado Antonio Hernández Hernández Se aprueba El licenciado Antonio Hernández Hernández Por mayoría Presidente Doy cuenta que existen Once Para el licenciado Javier Antonio Hernández Hernández Uno Para el licenciado Sánchez Genaro Y dos Para el licenciado Gonzalo Guadalupe Barragán Cosquí León Entonces Quien Recae la figura Del juez municipal Será El licenciado Fernando Hernández Hernández En ese sentido Desde el tratamiento Que corresponda Y hágase Desde el conocimiento Al departamento De recursos humanos Para lo conocente Ahora bien Y en virtud De encontrarse Presente El juez municipal Asignado Es que le solicito Se acerque Esta mesa De pleno Para que se le tome La protesta De ley Vamos Muy bien Ponemos el pie Por favor Bien Protesta a ustedes En peñar leal Y patrióticamente El cargo Que ha sido Conferido Guardar Y hacer Guardar La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La particular Del estado De Jalisco Y la ley De que ella Emanen Mirando en todo Momento Por el bien Y prosperidad De la nación Del estado Y del municipio De Aotlán De Navarro Jalisco Si protesto Si no lo hiciese así Que la nación El estado Y este municipio Se lo demanden Gracias Gracias a ustedes Muchas felicidades Nada más agradecerles Comprometerme Con el trabajo Que establece aquí El proyecto De Maestro Miguel Ángel Sabemos Sabemos De las necesidades Y de los compromisos Que esta administración Conlleva Por tal razón Y comprometo En el equipo Del presidente Hacer todo lo necesario Que está en nuestras manos Para brindar El mejor servicio De este municipio A través De la administración Municipal Y a través De los proyectos Que él conlleva Y hacer lo mejor Posible Muchas gracias Secretario Felicito Y continúe Con la sesión Si presidente Informo a este pleno Que va a precisar El presente punto De la orden del día Informa Que se presentó Oficio número 1252 Segunda 2018 Recibido Con fecha 20 de noviembre 2018 Por parte Del licenciado Guillermo Espinoza Solorzano Síndico municipal Mediante el cual Se dirige La Chandra Para someter A su consideración Dictaminar La realidad De otorgar La pensión Por jubilación En favor Del ciudadano Silviano Flores Guerra Que se desempeña Actualmente Como chofer Del departamento Reciclado De este ayuntamiento Compañeros Regidores Y regidoras Pongo En su consideración El dictamen Que emite El síndico Municipal Para los efectos De aprobar El que se dé Inicio El trámite De pensión Por jubilación A favor Del ciudadano Silviano Flores Guerra Y de ser Aprobado Del tratamiento Correspondiente Por conducto De la activatura De recursos humanos Con apoyo De la significatura Quien es La que emite El dictamen Correspondiente Si no existe Esa consideración Alguna Solicito Secretario Someta Votación Nominal El presente Punto De la orden Del día Compañeras Y compañeros Regidores En votación Nominal Solicito Ustedes Exigido De su voto Regidor Miguel Mardoño Ibarra A favor Regidor Paola Daniela Ana 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 Zulíbe Regidor Gustavo Salvador Robles Valdines A favor Regidora Rosa Cervantes Flores A favor Regidor Cervantes Navarro Medina A favor Regidora Juan Luis Juan Luis Gare Puente Regidora La Estela González Tampian Regidor Walter Alejandro Méndez Tarra Regidora Medina Camas Regidora Regidor Nicolás Tierra Del Real Presidente Municipal Emilio Antríguez Ramírez A favor Presidente Una consideración En este aspecto Hay que pedir El apoyo Al síndico Y al Hacienda Municipal Para saber Cuántas Más Juvilaciones Vamos a tener Durante el periodo De los tres años Para saber Cuánto es lo que Vamos a erogar Y hacer la proyección Para irlo Considerando La ley De austeridad Que nos Marca El Estado De Jalisco Bien Sí, claro Sí, señor Regidor Una vez que Me sea Trotada Procedemos A Sorrestar Esta información Al Departamento De Recursos Humanos Para que nos Proporcione La información Necesaria Para En su momento En la próxima sesión Que informar La cantidad De personas Que tenemos En vísperas De este beneficio Que la ley Desconfiene Gracias Muy bien Se aprueba Por Amiguita Secretario Solicito Continuar Con la sesión Espero que sea Presidente Informe Este pleno Lleva Preciso 3 Del presidente Punto de Orden Línea Se informa Que se presentó Oficio Número 1251 Diagonal 2018 Recibido Con fecha De noviembre De 2018 Por parte El licenciado El licenciado Guillermo Señor Lófano Síndico Municipal Mediante El cual Se dirige Al H Ayuntamiento de Lutlán Y hace Entrega De la relación De las personas Ganadoras En la consulta Ciudadana Conjuntamente Con las actas De cierre De las expectativas Que fueran levantadas En todas Y cada una De las Integraciones Y agencias De este municipio Solicitando a su vez Que en términos De numeral 165 Del reglamento El gobierno Y la organización Pública De la ciudad De Navarro Alisco Se les otorgue El nombramiento Respectivo Así como Llevar a cabo El acto De la protesta De ley A los futuros Delegados Nada Solamente Quiero aclarar Que a los delegados Se les convocó A la una De la tarde En el salón Ernesto Meina Lima Para la toma De protesta Para que Si me guste Acompañar Al presidente De la toma De protesta Lo pueda hacer Bien Compañeros Regidores Y regidoras Pongo a su Consideración El presente Punto De la orden Del día En relación A la información Que nos refiere El síndico Municipal Y de ser Aprobado Y como se le solicita Se otorguen Los nombramientos Que correspondan Y a su vez Se tome La protesta De ley A los ciudadanos Electros Que será Al día de hoy A la una Antigual Si no existiese Consideración Alguna Solicito Que el secretario Someta A votación Nominal El presente Punto De la orden Del día Presidente Comentarle Que en el oficio Que nos están Tornando Marca Con fecha De 3 de octubre 2015 Verificar Si esta es Correcta O se tiene que hacer La corrección Pertinente Para el 2018 Si se va a hacer La corrección Pertinente En fecha 2018 Compañeras y compañeros Regidores En votación Nominal Solicito Ustedes El sentido De su voto Regidor Miguel Marta Ibarra A favor Regidor Paola Daniela Hernández Uribe Regidor Gustavo Salvador Robles Martínez Regidora Rosa Cervantes Flores Regidor Fernando Navarro Marina Regidor Silvia Esmeralda Conquistarriques Licenciado Cítico Municipal Guillermo Espinoza Gózano Regidor Jairín Álvaro López Regidor Juan Luis Garay Fuente Regidor Laura Laura Estela Comisionales Tapia A favor Regidor Walter Alejandro Manz Parra A favor Regidor Apeirut Niaja Soria A favor Regidor Nicolás Ayera De Real A favor Se aprueba por la unidad Apro Presidente Miguel Ángeles Gran Vila A favor Se aprueba por la unidad Presidente Ahora Ahora bien Y en virtud del contexto presente los ciudadanos electos a ocupar los cargos delegados bueno ya se denominó que sería se informó a la una de la tarde en el salón Ernesto Lima se le tomará la protesta secretario solicito continuar con la sesión claro que sí presidente informo este pleno que la justicia 4 del presente punto orden del día se presentó oficio número 1239 de la mañana 2018 recibido con fecha 13 de noviembre de 2018 por parte del licenciado Guillermo Espinosa Florzanón síndico municipal mediante el cual se dirige al archivitamento de Buclán a efecto de solicitar se aprovice la cancelación de la reserva de dominio transmitida por el municipio de Buclán respecto del previo denominado Potero Grande de esta municipalidad conocido como centro de error entregado en virtud de que ya fue cubierta la obligación correspondiente para lo cual se anexa la relación de pagos que emiten la sienda municipal y copia de los recibos oficiales compañeros regidores y regidoras pongo en su consideración la solicitud que realiza el cívico municipal en el sentido de aprobar la cancelación de la reserva de dominio que en el presente punto se refiere y de ser el caso seguir la instrucción a la sindicatura para los efectos que apoyen en las gestiones que correspondan para la cancelación de lo que se solicita señor presidente solicito permiso para aprobarles tengo en mi poder dos recibos realizados por la persona Abel Bramila Aréchiga no sé veo que no se los pasaron en la minuta verdad al mismo tiempo los tengo aquí en copias por si es posible se reproduzcan se los hagan llegar a este momento y de igual manera tengo la lista vaspedida por la tesorería en la cual fueron realizados los pagos por el señor Abel Bramila cabalmente ha sido cubierta su obligación por lo tal es que se solicita la aprobación del pleno para que se gire la instrucción y se le entregue en este caso la reserva de dominio a la persona adquiriente previo a me gustaría si desean verlo en los documentos se los puedo pasar de copia en lo económico o si desean que se les saque copias y se le entregue a cada uno de ustedes si no existe consideración alguna solicito a un secretario y someta votación nominal el presente punto a la orden del día compañeras y compañeros regidores en votación nominal solicito a ustedes conocer el sentido de su orden regidor Miguel Mardoño Ibarra a favor regidora Paula Daniela Hernández Uribe a favor regidor Gustavo Salvador Robles Martínez a favor regidora Rosa Cervantes Flores a favor regidor Cervando Navarro Medina a favor regidora Silvia Geralda Gómez Terríquez a favor sítico municipal Guillermo Espinoza Gonzalo a favor presidente municipal Milán y Guedranvila a favor regidora Jairi Arriba López a favor regidora Juan Luis Veray Puente a favor regidora Laura Estela Donchal Estapio a favor regidora Walter Alejandro Méndez Parra a favor regidora Beirut de Amasoria a favor regidora Nicolás Ayala del Real a favor Secretario solicito continuos con la sesión Claro que sí presidente informo a este pleno que lo que inciso 5 del presente punto de la hora del día se presentó oficio número INEJAD CZ09-2018-034 recibido con fecha 11 de octubre de 2018 por parte del profesor Ramón Gómez Macedo coordinador de la zona 9 del hospital para la educación de jóvenes y adultos a través del cual se dirige a este acentamiento de Autlán para solicitar apoyo para la plaza comunitaria Autlán ubicada en las calles Galiana y 20 de noviembre así como para la plaza comunitaria Maestro Javier Galván Guerrero situada en la calle Montegesrel número 17A en la colonia Corintas del Sur ambas de esta cabecera municipal ambas peticiones para el pago de renta y energía eléctrica oportuno es precisar que la red distribuida asciende la cantidad de 3.100 pesos por concepto de pago de arrendamiento del inmueble determinado plaza comunitaria Autlán más el pago de energía eléctrica así como el apoyo de la cantidad de 2.000 pesos por concepto de pago de arrendamiento del inmueble denominado plaza comunitaria Maestro Javier Galván Guerrero más el pago de energía eléctrica y el apoyo para la instalación relativa al concepto de bifásica así es como lo mencionan ellos así es como viene el oficio como antecedentes les comento que el apoyo se solicita se ha venido dando por parte de este ayuntamiento desde el año 2011 compañeros requeridores y requeridas pongo a su consideración la solicitud de apoyo realista del profesor Ramón Gómez Macedo coordinador de la zona 09 del instituto estatal para la educación de jóvenes adultos dentro de su escrito de cuenta si no existe consideración alguna solicito secretario someta a votación nominal decente punto de la orden del día compañeras y compañeros regidores en votación nominal solicito a ustedes el sentido de su voto regidor Miguel Mardoño Ibarra a favor regidora Paula Daniela Hernández Uribe a favor regidor Gustavo Salvador Robles Martínez a favor regidora Rosa Cervantes Flores regidor Cervantes Navarro Medina por favor y por el comentario de que en lo sucesivo revisemos algunas otras instalaciones pertinentes de pertenecientes a este ayuntamiento para que se puedan hacer uso de ellas particularmente la unidad administrativa que está a un lado de la plaza de todos que bien pudieran ayudar para acondicionar el espacio y tener a los estudiantes de ese y regidora Silvia Esmeralda Gómez Territis a favor presidente municipal Guillermo Espinosa Solózano a favor presidente municipal Miguel Ángel Ives Gran Vila a favor regidora Jairi Árila López a favor regidor Juan Luis Garay Puente a favor regidora Laura Estela González Tapia a favor regidor Walter Alejandro Máñez Parra a favor regidora Belut de Amazori a favor regidor Nicolás Águeda del Real a favor está por la unidad presidente secretario solicito que continúes con la sesión claro que sí presidente informe de este pleno que el ejercicio 6 del presente punto a la hora del día se presentó escrito recibido con fecha 15 de octubre de 2018 por parte de la ciudadana María Magdalena Medina Pelayo y el ciudadano Adán Montes Martínez en su carácter de presidente del consejo directivo y coordinador de la curva mexicana delegación Mata de Navarro mediante el cual se dirige al alche ayuntamiento solicitando su autorización y apoyo para realizar el tradicional toro nocturno de la Cruz Roca en las instalaciones de la plaza de todos Alberto Valderas de esta ciudad manifestando a su vez que los fondos obtenidos serán destinados para subsanar los gastos propios de dicha delegación la propuesta de regidores para la Cruz Roca ellos tienen el permiso ellos nos informarán en lo sucesivo la fecha que quieren tener pero quieren tener su aprobación para ellos realizar esta actividad bien compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración la solicitud de autorización que se nos realiza si con la venia presidente mi comentario es en base a que ya vienen próximamente fechas estimadas pues en algunas agencias y delegaciones en base a que eso le va a facilitar la realización de todos nada más es una pregunta que quisiera yo utilizar por las cuestiones de agencias y delegaciones que ya tienen sus fiestas de las cuales sacan algunos recursos y quisiera nada más preguntarles en base a que por qué no se le dio una respuesta a esto que fue a partir del día 15 de octubre es nada más mi pregunta ¿con su veniente presidente? si la situación fue que se empalmaron ellos solicitaron esta petición en la pasada administración pero obviamente por fechas ya no competían el permiso entonces hacen su actitud no han sabido de las actividades que tenía ya el presidente en el ángel las diferentes fechas entonces el tema es que ellos van a cambiar la fecha a la nueva obviamente ellos también con la intención de no cruzar otras fechas de agencias y delegaciones entonces la intención de ellos es nada más tener la anuencia y la aprobación de ustedes como cabildo para tener ese permiso y poder realizar sus actividades sí con su permiso nuevamente e informarles que el evento que realiza la flor roja mexicana este mismo evento se cruzaba con la fiesta de fiesta mexicana mega fiesta entonces uno era meramente gratuito y el otro con el fin de sacar los presupuestos para la misma flor roja por lo tanto no iba no les iba a operar o no les iba a ser credituado entonces tuve contacto con la presidenta de flor roja y me comenta hoy le propongo que esta actividad la pueda tener en el mes de diciembre salvo a autorización del pleno es por ello que decidí tomar la palabra de igual manera informarles que soy voluntario de la flor roja pertenezco a la flor roja y sé las necesidades que tiene esta de igual manera vive de las aportaciones y colectas que realiza por lo tal pido al pleno que le demos mayor apoyo a esta institución que desinteresadamente apoya a nuestra ciudadanía en cualquier momento que lo requerimos muchas gracias bien compañeros si no hay chiste consideración alguna solicito secretario someta a votación nominal el presente punto de la orden del día compañeros compañeras regidores en su votación nominal solicito el sentido de su decisión regidor que es más bueno y barra por favor regidora paola la de la de la de su vive regidor gustavo salvador robert martínez regidor regidor rosa regidor la la de la gonzález tapia regidor walter alejandro man desparra regidor 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 de la Comisión Inicia de Programas, Apoyos Gubernamentales y Promoción del Desarrollo Económico, mediante el cual se dirige a la acción de manera adoptada a efecto de someter a su consideración la iniciativa de reforma al reglamento operativo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Reacción de Empresas Sociales Tautal de Navarro-Malisco FOMICRO, en sus artículos 5 inciso B.1 6, inciso A y B.8 9, 11, 13 bis 16, 17, 19 y B. Por su permiso, señor Presidente, y enviar aclaración a manifestar que la iniciativa de reforma es sobre los artículos 6 inciso B y una adhesión del artículo 6 bis es respecto a eso y solamente como aclaración de los artículos que se pretende reformar y manifestar a los regidores que la generalidad de estas reformas son para que se garantice el cumplimiento de los créditos que se otorgan a los beneficiarios y que estos créditos pues no son a fondo perdido este fondo de FOMICRO se crea y partida por el Instituto INAES y otra proporción al 50% por parte del ayuntamiento pero que el ayuntamiento ya retiró ese porcentaje y que ahorita nada más contamos con el INAES con el porcentaje que este fondo inicialmente era de un millón y medio y que hoy en día tenemos la cantidad para otorgar créditos por la cantidad de 301 mil pesos es por lo cual la importancia de las reformas que se están proponiendo por la negocio muchas gracias bien compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración la solicitud que realiza con su autorización pedir que esta enmienda de ley que está pidiendo la compañera se bloquea la comisión de puntos constitucionales y reglamentos para su coalición secundando la petición del arquitecto Miguel Mardueño y si es posible a ciencia cierta se nos explique en qué consiste esa modificación o esas sugerencias que como comisión se están generando si es posible que me lo indique sería de gran ayuda para todos yo solicité informarme del acuerdo que estaba presentando la regidora y si bueno se va a pasar a la comisión de puntos constitucionales y reglamentos para su revisión sin embargo manifestar que su servidora estaría en contra de que se aumentara los requisitos para adquirir este crédito creo que podemos buscar soluciones para garantizar el palo de los mismos sin que se afecte en incrementar los requisitos que esto bueno puede en cierta forma frenar porque son empresas nuevas y son personas que están innovando en proyectos entonces creo que deberíamos de incentivar y apoyar este tipo de proyectos nuevos para el municipio de la OTAN buscando un beneficio para nuestra sociedad entonces sí creo que sería conveniente buscar alternativas que no fueran el incremento de los requisitos si es compañero y si regidores aprovecho la ocasión para esternar un poco o ampliar su inquietud el sentido de la modificación de estos requisitos es precisamente como la refiere la refierdora Jairi Jariola actualmente tenemos una cartera vencida le digo tenemos porque forma parte de un millón y medio cartera vencida a razón de que los solicitantes un 80% se podrá decir un 80% lo contempla como créditos a fondo perdido el cual no realizaron se cerró el crédito y cuando muchos realizaron uno o dos abonos y se olvidaron de la cuenta el motivo el objetivo de incrementar los requisitos que a la vez es al momento antes de hacerles entrega de su crédito es darles una plática una reseña de que dicho crédito no es como malamente se ha enojado o se tiene conocimiento que es abono perdido es con el fin de hacer reconocimiento a los avales y al obligado principal de que el préstamo deberá ser pagado en tiempo y forma y con eso evitar morosidad y la recuperación del recurso para que este siga generando a nuevos empresas o micro pequeños negocios licenciados si es posible podríamos hablar que documentación es la que aumenta para tener conocimiento si se siente de lo que se está generando por favor si bueno con su presidente este punto es para aprobar para que se vaya a una comisión nada más en su caso de su comisión van a discutir los puntos que propone la regidora y en su momento van a traer el dictamen a Cabildo y en su momento se analizará entonces nomás para declarar que la decisión de la regidora es para que la propuesta se turnen sea tornada a comisión y sea analizada en las comisiones correspondientes bien compañeros regidores y regidoras pongo en su consideración la solicitud que realiza la licenciada Jair Arriba López en su carácter de regidora y presidente de la comisión de edilicia de programas apoyos gubernamentales y promoción de desarrollo económico y de ser aprobado sea tornada la comisión de edilicia correspondiente y se aboque a formular el dictamen pertinente si no existe consideración alguna solicito secretario someta a votación nominal el presente punto a la orden del día compañeras y compañeros regidores en votación nominal solicitó ustedes el sentido de su voto regidor miguel marzoño ibarra regidora paola danila hernández uribe regidor gustavo salvador regidora roza serrante flores regidor serrante navarro medina regidora silvia esperanza gómez terriquez síndico municipale dijeron espinosa subórtano a favor presidente municipal milán que niña y guapila a favor regidora jedil arroba lópez regidor juan ruiz veray puente regidora la best regidora regidor juártel alejandro venez parra regidora 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 subida del real a favor se aprueba por unanimidad presidente secretario solicito continúe con la sesión claro que sí presidente informe este pleno gran inciso ocho del presente punto de la hora del día se presenta por conducto de ustedes de usted perdón presidente proyecto de acuerdo de inicio que tiene por objeto que el honorable ayuntamiento de Andrán de Navarro autorice a los ciudadanos maestro Miguel Ángel Níñez Granvila presidente municipal licenciado Guillermo Esquinoso Dórzano cíndico municipal al suscrito licenciado Gilberto García Vergara servidor público encargado de la secretaria general y a la licenciada Nora Angélica Velasco Martínez de su edad municipal para que por conducto de los mencionados se lleve a cabo las gestiones para la reestructuración y o refinanciamiento de la deuda actualmente contratada y así mismo contrata una o varias líneas de crédito para la contratación de crédito hasta 20 años para inversión pública productiva así mismo un éxito de hasta el 6% de los ingresos contemplados en la ley de ingresos del ejercicio fiscal dado regidores como ustedes saben el tema de la habitación actual del municipio nos lleva a saber que las altas se paga y toda la deuda que se tiene hay compromisos con proveedores con ciertos temas es por eso que el ciudadano presidente propone esta decisión compañeros regidoras y regidores pongo en su consideración la solicitud que realice el presente punto de la orden del día para los efectos conducentes si no existe consideración alguna solicito secretario someta votación nominal el presente punto de la orden del día su autorización presidente pedir que comparezca la encargada de la hacienda y que nos diga cuánto es el plazo con el que contamos ahorita con la deuda del largo plazo y next titul presidente con fundamento en el artículo 23 de la ley de disciplina financiera de la cantidad pediativa y municipios que marca que si vamos a estructurar o vamos a financiar la deuda el plazo no es el mayor de lo que tenemos si no existe consideración alguna solicite secretario someta votación nominal el presente punto de la orden del día compañeras y compañeros regidores en votación nominal solicito ustedes el sentido de su voto regidor Miguel Margueño Ibarra yo solicitaría que se nos dé un lapso de tiempo para analizar el documento que nos están presentando debido a que no lo tuvimos de forma previa a esta sesión un receso para analizar el documento lo prueban los manajedores si le haremos 15 minutos de receso para análisis a este documento y de igual manera no sé si sería bueno en este momento mandar a llamar a la con la tesorera para que explique esta situación que tiene la duda del regidor Miguel Margueño bueno iniciamos ahorita las 11 con 32 minutos y 15 minutos y regresamos las 11 47 las 11 Gracias.